Marvel confirmó Secret Wars en el UCM. Magneto será el líder de los X-Men. Marvel Zombies será para mayores de edad. El Snyderverse está oficialmente muerto. ¡Noticias, noticias! Este jueves 21 de julio, Jim Lee, uno de los ejecutivos de Warner, comentó esto sobre el Snyderverse. Creo que la Liga de la Justicia de Snyder fue la realización de la visión de Zack. Fue muy satisfactorio contar esa historia, pero no hay planes para continuar trabajando en ese material. ¡No hay planes! Antes de que busques en Google la dirección de Jim Lee para ir a prender fuego su casa, el bueno de Jim es solo el mensajero. Él no es quien apretó el botón rojo para destruir el Snyderverse y empezar a contar otras historias. De hecho, Jim Lee solo comenta lo que todos sospechábamos hace meses. No se puede continuar con el Snyderverse. La Liga de Snyder fue un evento histórico, porque nunca antes en la historia del cine había pasado algo así con un proyecto de alto calibre. Pero Warner nunca tuvo intenciones de continuar esa historia. ¡Por razones! Primero, la película se estiguinó en HBO Max, no en cines. Fue un éxito entre los fanáticos, pero Warner se negó a dar los números oficiales sobre cuánta gente vio la versión de Snyder. Así que podemos sospechar que una buena parte del público general no la vio. Si Warner quiere hacer una Liga de la Justicia parte 2 continuando la historia de Snyder, va a haber mucha gente perdida, porque en la versión de cines no apareció Darkseid. ¡Taaah! Pero la pueden estrenar en HBO Max. ¡No! Warner no va a invertir 200 millones de dólares en una película que no va a llegar a los cines. Solo financiaron la postproducción de la Liga de Snyder para promocionar HBO Max cuando estaba prohibido filmar debido al apocalipsis. Pero hacer una película de semejantes dimensiones desde cero solo para ganar un par de suscriptores sería una excelente forma de perder plata. ¡Pensa esto! Si Warner quisiera hacer algo así, ya habrían anunciado que The Flash va a llegar únicamente a HBO Max. Y así esquivarían un poco de la polémica que rodea a Ezra Miller. Y hay una segunda razón. Zack Snyder y los ejecutivos de Warner están en muy malos términos, porque esta misma semana se tiraron palazos en redes sociales como si fueran una pareja tóxica. No importa quién haya empezado la pelea, y seguramente nunca descubramos cuál fue el origen de estos roces. Pero lo que sí sabemos es que esta gente no se lleva bien. Pero capaz se pueden amigar, porque la plata lo puede todo. Así todo, sigue habiendo problemas. Ben Affleck dijo públicamente que no quiere seguir siendo Batman, y que se va a dedicar a hacer películas independientes. Ray Fisher fue despedido por Warner por hablar mal de sus jefes. La carrera cinematográfica de Ezra Miller se acabó en marzo de este año. Amber Heard está canceladísima, y no estoy seguro de que Jaradero quiera seguir interpretando al Joker. Una cosa es volver a maquillarse para aparecer en una escena. Y otra cosa muy diferente es aparecer en una película entera. Y ya sé, ya sé. No voy a decir que es imposible ver una segunda parte de La Liga de Snyder, porque en su momento el corte del director parecía algo imposible y se volvió realidad. Pero a día de hoy, después de todo lo que te comenté y de las declaraciones de Jim Lee, creo que una continuación del Snyderverse es improbable. Pero la fe es lo último que se pierde, ¿no? Siguiente noticia. Marvel lanzó el primer trailer de I Am Groot. Esta será una serie de cinco cortos animados, centrados en los días de gloria de Groot, mientras crece y se mete en problemas en diferentes planetas. Tiene toda la pinta de ser una serie divertida para toda la familia. La animación se ve buenísima. Todavía no sabemos si esta serie forma parte del canon del universo 616, porque a principios de junio, James Gunn dijo que estos cortos no necesariamente forman parte de la saga de Guardianes. Puede que no sean canon. Pero ya veremos. Los cinco cortos de I Am Groot llegarán a Disney Plus este 10 de agosto. Sí, todos juntos. Lo confirmó la cuenta de Marvel Studios en Twitter. Maratón de I Am Groot. Siguiente. Ayer, Marvel presentó su primer panel en la Comic Con de San Diego, en el cual hablaron sobre las series animadas que estrenarán en Disney Plus en los próximos dos años. Y hubo mucho material. Brad Winterbun, uno de los productores de Marvel Studios, habló sobre X-Men 97, serie que había sido anunciada a fines del año pasado. Ya sabíamos que esta sería una continuación directa de la serie animada de los X-Men de los 90. Pero ahora tenemos nueva información. La serie llegará a Disney Plus en la segunda mitad de 2023. Ya hay una segunda temporada confirmada. Y el guionista será Beow De Maio, quien estuvo a cargo de Nightmare of the Wolf, el spin-off animado de The Witcher. ¡Es demasiado! ¡DEMASIADO! Eso no es todo, porque Marvel mostró un primer vistazo a los personajes de X-Men 97. Volveremos a ver a Rogue, Gambito, Wolverine, Jubilee, Cíclope, Storm, Jean Grey y Bestia, los protagonistas de la serie original. Y se sumarán nuevos personajes, como Nightcrawler, Cable, Bishop, Morph, Forge y Sunspot. Entre los villanos estarán Sebastian Shaw, Emma Frost, Calixto, Val Cooper y uno de los mejores antagonistas de los X-Men, a quien aún no hemos visto en la gran pantalla. Mr. Sinister. ¡Y eso no fue lo mejor! La última imagen oficial nos muestra a Magneto, en algún momento líder de la hermandad de mutantes, con un nuevo traje y un nuevo puesto. En esta nueva serie, Eric será el líder de los X-Men. ¡Sí! Algo que tiene completo sentido, porque recordemos que la serie original terminó con la desaparición del Profesor X. Después de perder el control de sus poderes en el capítulo 14 de la quinta temporada, Xavier se fue volando en una nave y no supimos nada más sobre él. Los guionistas de X-Men 97 ya confirmaron que sabremos más sobre el paradero de Charles en esta nueva serie, pero hasta entonces veremos a Magneto como el líder de los mutantes. ¡Esto va a estar muy bueno! Y si no viste la serie original, no tenés por qué estar asustado o poco interesado. Las cinco temporadas ya se encuentran en Disney+. Estoy seguro de que Marvel lanzará un resumen previo al estreno de X-Men 97, o quizás los primeros episodios sean bastante introductorios. Esta serie no estará apuntada solo a los fanáticos nostálgicos, sino también a aquellos que no pudieron disfrutar la serie en su momento, pero están sedientos por contenido de los X-Men. ¡Siguiente noticia! En este mismo panel, Marvel anunció la segunda temporada de What If, que llegará a Disney+, a principios del año que viene. Gracias a Discussing Film, sabemos que veremos episodios sobre la historia de Hela, un capítulo con Odín enfrentando al mandarín, una historia de Capitana Carter conociendo a Winter Soldier, seguramente la continuación del final de la primera temporada, y un episodio centrado en Tony Stark en sacar, con Valkyria y Hulk. ¡Y hay más! Total Film y Comic Book.com confirmaron a más personajes que aparecerán en esta segunda temporada, como Scarlet Witch, Black Widow, Doctor Strange, un joven Peter Parker, Yondu, Korg, Thanos, Grandmaster, Red Guardian, Echo, Shang-Chi, y Capitán América. ¡Muy bien! Murphy's Multiverse confirmó que el panel de Marvel incluyó información sobre una adaptación del cómic 1602. Esta es una historia de Neil Gaiman, que toma lugar 400 años antes de las historias tradicionales de Marvel, y nos muestra qué hubiera pasado si los héroes más poderosos del planeta hubieran vivido en Inglaterra en 1602. Si ese capítulo es la mitad de bueno que el cómic, vamos a tener candidato a mejor episodio del año. Marvel tiene tanta confianza en este proyecto que ya están desarrollando una tercera temporada de What If, que aún no tiene fecha de estreno. ¡Y hay mucho más! En este panel se revelaron nuevos detalles sobre Marvel Zombies. Este será un spin-off del quinto episodio de What If, en el que vimos a Spider-Man y compañía sobrevivir a un apocalipsis zombie. El panel incluyó un primer vistazo a los nuevos personajes. Entre los héroes y villanos zombificados estarán Wanda, Ghost, Hawkeye, Abominación, Capitana Marvel, Icarus y Capitán América sin piernas. Imagino al zombie diciendo, ¡Puedo hacer esto todo el día! Habíamos visto al Capitán América zombie siendo partido a la mitad con su propio escudo en What If, pero parece que los guionistas aún tienen planes para el personaje. ¡Y hay más! Entre los sobrevivientes no zombificados, veremos a Yelena, Yelena, Kate Bishop, Jimmy Woo, Shang-Chi, Kamala, Death Dealer, uno de los soldados del mandarín, Red Guardian y Katie, la amiga de Shang-Chi. También habrá un grupo de Skrulls sacado de Mad Max, y un grupo de viudas negras que ahora trabajan en equipo. ¡Y esa no es la mejor noticia! Una de las mayores críticas que recibió el episodio de los zombies de What If fue la falta de sangre y que el tono no era lo suficientemente inmaduro. Había muchos chistes y no se sentía como una aventura terrorífica de zombies, sino como una historia más de los Vengadores. Para el placer de todos los fanáticos, Marvel anunció que esta serie será TVMA. ¿Qué cosa es eso? En los Estados Unidos de América, esta sigla se utiliza para designar aquellos programas que son para audiencias maduras, es decir, para un público mayor a 17 años. Por lo tanto, podemos esperar que Marvel Zombies tenga sangre, intestinos, insultos, muertes en primer plano, y todas las cosas asquerosas que deseamos ver en historias de muertos vivientes. ¡Excepto sexo! Eso no se puede mostrar en esta categoría. Vamos a tener que esperar bastante para ver Marvel Zombies, porque la serie llegará a Disney Plus recién en 2024. ¡Y ahora sí! ¡La noticia bomba! Anoche, un usuario de Reddit fileteó una lista de títulos que Marvel ha registrado en Disney UK. La lista incluye... Capitán América, Nuevo Orden Mundial, Thunderbolts, Hércules, El Ascenso de los Dioses, Celestiales, El Fin de los Tiempos, Capitán América, Rojo, Blanco y Negro, Avengers, Eternity Wars, Midnight Suns, Red Guardian, Generations, Runaways, Una Nueva Era, Numer, Shang-Chi and the Reckage of Time, Black Knight, Orígenes, Timeless Saga, Eternity Saga, Sam Wilson, Capitán América, Avengers Academy, Avengers Timeless, Avengers Excursion, Avengers Secret Wars, y Avengers La Dinastía de Kang. ¡Es demasiado! ¡DEMASIADO! Antes de que te vuelvas completamente loco, hay que aclarar que esta lista no corresponde necesariamente a películas. Marvel pudo haber registrado estos títulos para cómics, series, episodios de televisión, cortos o videojuegos. ¡Ahhh! Por ejemplo, Capitán América, Red, White and Black seguramente sea una serie de cómics en tres colores. De ahí el título. Porque actualmente Marvel está publicando Moon Knight, Black, White and Blur, que casualmente tiene tres colores. ¡Pero, pero, pero! Hay otros títulos que sí pueden ser de películas. Marvel ya ha publicado cómics con el título Thunderbolt, así que no puede ser el nombre de una serie de cómics. Además, ya se ha confirmado que veremos una película protagonizada por este grupo de personajes, así que deberíamos ser muy desconfiados para no creer que el título va a ser de una película del UCM. ¡Hay que tener fe! Lo mismo va para Sam Wilson, Capitán América o Capitán América Nuevo Orden Mundial. Títulos que quedarían perfectos para la cuarta película de Capitán América, que será protagonizada por Sam. Nuevo Orden Mundial puede referirse a un mundo controlado por Haiya después de los sucesos de Invasión Secreta, algo que no estaría tan alejado de lo que pasó en los cómics. Si Marvel no quiere realizar una segunda película protagonizada por los Eternos, entonces Celestial's End of Time tiene todo el sentido del mundo. Midnight Suns se está cocinando desde Moon Knight, y una secuela de Shang-Chi titulada The Wreckage of Time es completamente posible. Pero vos, ¿querés que te hable sobre Secret Wars? Admito que cuando vi la primera lista filetrada me asusté un poco. Solo había un par de títulos y no le encontraba el sentido a que Marvel quisiera lanzar Secret Wars de acá a dos o tres años. Todavía no vimos a los cuatro fantásticos en acción, no hay noticias de los X-Men en live action, y ni siquiera tenemos a un grupo de Vengadores en la Tierra. Pero si la mitad de los títulos de esta lista corresponden a películas del UCM, vamos a tener al menos 10 años de películas de Marvel. En ese caso, sí creo que el próximo gran evento de los Vengadores podría ser Secret Wars y la Dinastía de Kang, o Eternity Wars, que también forma parte de la lista. Si esas películas son las últimas en este canarse, de todas las que te nombré, entonces hay tiempo suficiente para presentar a más personajes, establecer a los Vengadores del Universo 616, y quizás incluso entrecoducir a los héroes y villanos de otros universos. Y no, Marvel no va a anunciar todas estas películas en la Comic-Con esta noche. Como mucho, anunciarán la mitad, y se van a guardar las demás revelaciones para la D23, que es en septiembre de este año. Pero cuando lo anuncien, va a ser la bomba. Y si querés saber más sobre Secret Wars en el UCM, entonces podés ver este video. Voy a hablar sobre Spider-Man Freshman Year en un video aparte, porque hay demasiadas cosas para comentar sobre esa serie. ¡Es demasiado! ¡Demasiado!